... Comenzaba el 2000. La pretemporada se planificó en Mar del Plata y se sumó a Pablo Erbín como único refuerzo. ¡Pablito, cómo te va viejo! Quizás fue un golpe duro volver de la pretemporada de haber trabajado tan fuerte y que no hayan empatado o faltado tampoco, no acuerdo. En el reinicio del torneo visitó a San Miguel. El gol de Soto en el arranque del partido auguraba una goleada, pero no fue así. La vuelta de casas no alcanzó. Los constantes errores defensivos y las vacilaciones en el medio llevaron a que San Miguel se adueñara del partido. ¡Tú, qué buena, tú! ¡Viste que no estaba todo liquidado! ¡Que estaba el marcador abierto! Tenemos que corregir esos errores que nos están contando muchos puntos. ¡Viste, viste, 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 viste! ¡Viste, viste, viste! Viste, 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 viste